Hola, ¿qué tal? Soy Karol Guiza y soy profesora de peluquería canina. Hoy estamos con un mal tipú que se llama Luna. Bueno, lo acabamos de lavar con el champú de Magistral Royal de textura y mirar cómo nos ha quedado. La verdad que el resultado es pues casi perfecto. Puedo tener textura para cortar, pero a la vez tengo suavidad. Me encanta. Vale, ya tenemos el cuerpo con el recalce de 19 milímetros pasado. Y ahora lo que vamos a hacer es cambiarlo al número 10 de recalce. Quito 19. Ven, Tata. Estás quedando muy guapa, ¿eh? Y pongo el recalce número 10 para acabar el pecho, para que no quede tan largo. Y elevamos y vamos acabando de perfilar las pequeñas imperfecciones que podamos ver. Repasaremos la línea ventral, la transición con las patas. Como el pelo aún no ha cambiado y es todavía de cachorro, es bien complicado dejarlo perfecto. Y vamos a hacer un pie redondo. Me apoyo con el codo, sujeto la patita y con las curvas me ayudo a hacer un pie redondo. Hacia un lado y hacia el otro. Me voy a la patita de adelante. Y hacemos lo mismo. Sujeto desde el codo. Y hago un pie redondito. Bueno, pues ya estamos en el final de luna, que me ha costado Dios y ayuda. ¿Verdad, bebé? Mirad qué guapísima me ha quedado. Y nada, espero que hayáis aprendido un montón. Y que os haya gustado el antes y el después. Con nuestra amiga Yuna. Hasta luego, chicos. ¡Gracias! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete a CAMP! ¡Suscríbete al canal!